Nada más y nada menos que la 10 aparece colgada, estamos a una hora y poquito de que arranca el partido. Acá este es el locker abierto de Diego Forlán y vemos los berretines de cada uno, ¿no? Cada uno tiene su caprichito, canilleras viejas, mallita, que se va a poner el jugador, cuántas chiquilinas quisieran probar eso, y se trae zapatos con la zapatera, la clásica que tenía la zapatería para ilustrar. Son nuevitos. Sé que por suerte ahora pudo agarrar unos mangos en el pase del Inter y comprar un par de zapatos, porque estaba jugando con zapatos viejos. Todas las camisetas, estos son los equipos. Algunos se ponen, Forlán, por ejemplo, tiene tres pares de zapatos, algunos ponen hasta seis, siete pares de zapatos, el Tata González. Por ejemplo, distintos modelos, distintos saltos de tapones, canilleras, canilleras viejas, varios juegos de short, esto todo lo arma Minguta y el equipo, Víctor y toda la barra. Utilianos que vienen varias horas antes y que se van mucho después y que, por ejemplo, no cenan. Mirá lo que son estas canilleras. ¿Qué es esto? Esto es impresentable. ¿Quién es esto? Mamita querida, a ver. El 16, el mono. El mono. Y son de mono. Son de mono. Ah, impresentable la canillera del mono. Mingú, ¿qué son estas canilleras del mono Pereira? Es un desastre. Soy el Coban. ¿Para qué es esto? Sí, para protegerle. Protegerse de frío. Justo acá, 40 grados. Un grande, Minguta. Y ahí vemos las camisetas de todo el equipo titular y suplente. Acá hay canilleras a la marchanta o venís si te servís. Agarrá, te probá la que te quede bien. Tipo liquidación de Chele. Minguta la tira para atrás. Y ahí se van poniendo. Las casacas, si prestan atención y son suspicaces, se van a dar cuenta cuál es el equipo titular que estaba en duda hasta este momento. Esto igual sale grabado entre varios días. Ya se ve colgada alguna en particular. Bueno, desde el vestuario, ¿eh? Están llegando los muchachos. Nosotros tenemos que salir rajando para no ocupar un lugar que no nos corresponde lamentablemente. Para las chiquilinas, especial, son todos metrosexuales, son todos, bueno, hombres que despiertan el suspiro y el deseo de las féminas de nuestro país y de varios países. Los solsilloncas, chiquilinas. Acá estamos. Miren lo que es esto. Arruinados, ¿eh? Los clásicos, los de los techitos verdes. No, acá no hay mucho misterio. Está llegando Uruguay, ¿eh? No vamos, no vamos. Le queríamos mostrar el solsillonca oficial del plantel celeste. Lo está llamando al pelado. Vamos. Se abre la puerta, adelante el profe Herrera, el primero en encabezar la lista. Vamos arriba, profe. Llegó Uruguay, falta una horita y poco para el partido. Zuluaga, bien escoltado por el maestro. El maestro va cuidando a Zuluaga, esa es la verdad. Celso Otero, arriba Celso, ¿eh? El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ahí saluda a Ledi Cavani, a un colega colombiano que estaba buscando unos kilos de yerba que le trajo Martín Silva. ¿Cómo le va, señor? ¿Fortland? Un saludo a Miami. Vamos arriba. ¿Cómo andamos, capitán? ¿Estamos bien? Vamos arriba, capitán. Vamos arriba, le ando. Viento. ¿Cómo te va? A ver. Un saludo, vasquito. Vas a ver. ¿Está bien? Con aquí. ¿Cómo va el bastón? Toda la barra. Mucho sucio en la vuelta. ¿Cómo está bonito? El Tata González, el hombre de los zapatos. ¿Cómo andamos, Tata? ¿Está bien? Edi. ¿Cómo andamos, Zuluaga? Llegando uno atrás de otro los jugadores del plantel sedeste, con mucha tranquilidad. Tranquilazo. Manso. Muy tranquilo. Peinado. ¿Qué pasó? Y escuchándole siempre, Lusito. El himno del loco. Y el zurdo beso. Un clásico, que viene con su cámara celeste. Yo quiero estar a la izquierda del cielo. Para agregar una dificultad más, prenden regadores, el agua se evapora, levanta, temperatura y los 45 grados que va a haber a nivel de campo de juego se pueden transformar en 50, 50 y pico. A ver si tiramos una a la pasada, un comentario cortito. Está lindo porque está fresquito, ¿no? Sí, voy a buscar una camperita. Voy a buscar una camperita, Lemi. Mirá la pantalla. Hay que ir a ver dónde es eso. Miren lo que es la cámara. El tripo de la estructura. Presionante, magnánimo. Y él un alfeñique, 36 kilos pesa. Es un gurichico. Acá se cumple la ley esa de que se compra una 4x4 grande, ese que la tiene cortita. Le dieron la más grandota al más chiquito. O quedó chico. Vos sabés que cuando yo vi entrar al estadio, había un gordo grandote acá. Debe ser el mismo que se deshidrató. Claro, está insoportable. La cara del jugador, ¿eh? Vamos arriba, Tota. ¿Seguís tranquilo ahora? Siempre dice, siempre dice. Psicológico, no hay calor. Muy bien. Vamos arriba. Como todo. Como todo. Qué lindo está para entrar, dijo Guren. Absolutamente loco. Los últimos dos partidos jugados con Colombia mojó de Guren. Hay algo milagroso contra Colombia. No por nada, pero no hace gol habitualmente. Por más que en el último también hizo contra Perú. Al final de Guren el flotó jugador. Goleador de Uruguay. Más que Suárez, más que Forlán. No está Suárez, está Guren. No me importa nada. La preocupación que tenemos en este momento, la más grande, cuando estamos a minutos a empezar el partido, es que nosotros no iríamos de acá derecho al hotel a pegarse un nudo bañulo y al aeropuerto. Y no habría tiempo para, ¿te acordás del corredor brasileño, Ayrton Senna? No habría tiempo para Ayrton, digamos. Si vos me podés guardar una viandita. De la que yo le te la guardo. De las pizzas. No, no hay pizza, ahora hay otra cosa. No, no hay pizza. Mejor, todo es guisante. Puro. Te va a ir acá, pum, para arriba. No, pum, para arriba, dije. ¿Viene bien? No, no. ¿Nunca falle? Nunca falle. No. ¿Viene bien? No hablo de español. Guardame entonces, no viandita. Te guardo. Acá estamos viendo el truco del mago. Parece que improvisadamente, usted lo ve, arma una bandera de Colombia, pero tiene animadores. Y hay algún banana que lo tiene al revés, mirá. Ahí le dicen, dale vuelta, mijo. Siempre hay un banana allá, arriba amarillo también. Al revés, del otro lado, nena. Ahí está. Y los uruguayos con carteles de Colombia también. Bajan los carteles, bajan los carteles. Ahí va. Uruguay nomás. Uruguay nomás. A la mierda. Mucho se habla de la inseguridad. En Colombia estamos viviendo un atentado en vivo, ¿eh? Yo no sé qué bajó del cielo. No tengo idea de qué es eso. Me gustaría que estuviera Fabio Serpa acá. Pero está. Sin duda es un ovni, un objeto volador no identificado. Vení, vamos a arrimarnos, vamos a arrimarnos, vamos a arrimarnos. Abrámosle el chaleco y nos vamos. Ahí está. Ahí está el ovni, mirá. Ahí está el marciano. No lo toques, mijo. Los carteles con la bandera de Colombia arriba. La bandera y la otra tribuna, todo blanco. Yo creo que no fue una linda elección la de asociar la bandera de Colombia a algo blanco, ¿eh? Históricamente. Bueno, la marca es Colombia. Con la peluca del pibe, el derrama y un tiburón blanco. Ustedes ya se imaginan por qué. Le ponen color, alegría. Yo no estoy seguro del todo que disfruten del fútbol, ¿eh? No me lograron convencer, ni siquiera que lo entiendan. Que nada tiene que ver con que nos hagan cinco goles ahora. Me parece que estos son más de la onda de que vienen a ver un espectáculo, ¿viste? Que se come unas donuts, una salchicha, baila y canta. Pero no se va a fijar si la plancha del urbano le comió los gemelos a Falcao. Está para otra. Nos metimos de vivo para un lugar donde no podemos estar claramente. Tenemos a unos metros a Carlos Vives. Lo hubiese con la bandera de la FIFA y del Fair Play. Y vamos a esperar la salida de Uruguay hasta que nos saquen desde aquí. Como pueden observar, atrás del Mauri hay un vallado que impide a las prensas y cámaras de todo tipo acercarse hasta ese lugar. No me pregunten cómo caímos acá. No tengo la menor idea, pero vamos a ir laburando. Ahí viene Carlos Vives. Gran cantor al que le dedicamos. ¿Alguna mención? Acomodarse. Ahí el saludito. De un grande, ¿eh? Carlos Vives. ¡Uruguay! ¿Ven, eh, Carlito de Uruguay? Ahí se viene Uruguay. Para, Uruguay. Mamita, la mirada de Uruguay. Vamos, todo está, vamos. Vamos arriba, Muriento. Cerro, cerro, ¿eh? Vamos, cerro, ¿eh? Vamos arriba, Russo, ¿eh? Vamos arriba, Mauri. Vamos arriba, Eddy, con todo. Vamos arriba, Cebo. Vamos, Diego. Vamos con todo, Diego. Vamos arriba, palo, cerro, cerro, ¿eh? Con todo. Fuerza, maestro, con todo. Vamos arriba, maestro. Aquí, Pekerman. Él es el señor, el profe, como le dicen acá. Aquí está. Aquí, Pekerman. ¿Estás a segundo de cantar el himno colombiano? A segundo, sí, señor. Ese es muy emocionante, ¿no? Es muy emocionante. En un estadio como el de Barranquilla. Yo soy costeño, entonces también tiene un especial. Sentimiento especial. Claro que sí. El que está sonando ahora es nuestro himno, el uruguayo. Y estamos, para nosotros, momentos muy emotivos. ¿Es la primera vez que cantás el himno en un estadio? Es emocionado de tener a un hermano país tan importante en el fútbol latinoamericano, que nos ha dado tanta felicidad también. Y tener que competir con ellos no va a ser fácil, pero estamos muy orgullosos de tenerlos en casa. Muchísimas gracias. ¿Pudiste dormir la noche de hoy o los nervios te jugaron? No, está bien. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Mientras no me toque jugar, yo te infreco. Por favor, que no nos vayan a llamar a la cancha. Ahí voy a salir Forlán, que emocionante, la verdad. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, que me lo quieran mucho y me lo consientan mucho en Colombia. Muchas gracias. Un grande, Carlitos. Qué fenómeno, qué gustazo. Ahí lo llaman. Mirá. Lo último que hizo antes de cantar el himno, a hablar con nosotros para Cámara Celeste. Tremendo placer. Después de la nota con las promotoras de ayer, de lo mejor que he hecho en mi vida. La foto del equipo, ¿eh? La que queda de recuerdo. La sonrisa de los campeones de América. Que hoy tiene una parada dificilísima. Acá en Barranquilla.